José Luis es nuevo con nosotros, bueno, lleva unos meses ya, pero es un viejo guerrillero de la música canaria y del bolero, es un gran requintista, ha estado en grupos como Los Granjeros y bueno, tiene una trayectoria que decir que es nuevo, bueno, ayerle más presión encima al hombre, ¿vale? Cuando termine de cantar, le aplaudimos, vamos a intentarlo. Gracias. 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 Gracias.